Colombia no está dividida por mi marido, Colombia está dividida por los odios que nos han sembrado. El odio no cabe en una sociedad que quiere construir. ¿Cuál es el proyecto de Verónica como primera dama? Seguir ayudando a la gente, escuchando a la gente, visitando los territorios, trazando una política real y visible contra el maltrato a las mujeres y contra el maltrato a los niños. El cambio tiene que darse y el cambio real y profundo se va a dar con Gustavo Petro. No nos pongamos en tantas orillas, todos tenemos que unirnos en la única tarea de poder darle oportunidad a la gente que nunca la ha tenido. Tiempo para compartir es el sacrificio más grande. Pienso que la cercanía es fundamental y el amor con el que se trabaja es fundamental. Poco sueño, y a mí sí que me hace falta el sueño, el sueño es vital, pero bueno, este es el trabajo. ¿Cuál ha sido el mensaje que más ha querido transmitir? Sembrar semillitas de amor, de paz, de unidad, de reconciliación, de no agresión, aunque pensemos diferente.